Una joven resultó lesionada al ser víctima de un atentado a tiros. Esto sucedió en la colonia Buenos Aires, en la ciudad de Jacona. Ella se dirigía a comprar un café cuando de pronto sobrevino la agresión. Fue identificada como Alejandra, mejor conocida como La Jani, de 26 años de edad. Ella es vecina de la citada colonia. Fue auxiliada por paramédicos de protección civil y por bomberos municipales. La canalizaron a un osocomio de la zona con el objetivo de que recibiera atención médica. Ya las autoridades ministeriales investigan el tema.